Hola, soy Jordi Sierra y Fabra, escritor, vivo en Barcelona, aunque por supuesto el mundo siempre ha sido mi casa. ¿Cómo es mi día? Pues tengo, hay muchos tipos diferentes de día, porque claro, cuando escribo, me levanto a las 10 de la mañana, hago mis abluciones y escribo de 11 a 2 y media, o sea, son unas 4 horas por la mañana. ¿Cómo? Veo algún informativo, leo un par de periódicos o alguna novela que esté leyendo, y a las 4 y media otra vez me pongo a escribir hasta las 8 y media, hasta las 4 horas, como un currante normal y corriente, que es lo que soy. A las 8 y media, ceno y voy al cine, cada noche. Que no tengo películas en el cine, me veo una o dos en televisión, en lo que sea. Ahora, estos días, evidentemente, no hay cines, pero mi vida siempre ha sido ver una película o dos antes de acostarme, porque si voy a dormir después de escribir, sueño que escribo, entonces es terrible, porque no descansas. Así que necesito que alguien me cuente algo a mí. Me he acostado a la una, duermo nueve horas, nueve horas, para mí dormir es muy importante, porque si no, no puedo trabajar, y eso es mi día a día. Cuando hago un libro, sábados y domingos también escribo. O sea, no digo aquello, el sábado descanso, no, el sábado a lo mejor trabajaré menos. Voy al fútbol, o vienen mis nietas, pero escribo. Dos domingos también, o sea, escribir es cada día, porque si no, algo pasa. Ahora, eso es cuando escribo, no siempre escribo. También pienso, pensar es más importante que escribir, porque dos libros me siento y salen, pero pensar, hacer un guión previo de un libro es lo más importante. Un guión previo, que es resumir cada capítulo en cinco o diez líneas, o veinte, o treinta, o cincuenta, o dos folios. Entonces vas montando un puzzle en el papel, papel y boli. Entonces, ¿cuándo hago yo el guión de mis libros, cuando viajo? Yo de octubre a mayo, por lo general, viajo sin parar. Entonces hago mis libros, los guiones los hago en aeropuertos, aviones, hoteles. Me voy mucho a islas, a islas pequeñitas del Caribe o de la Polinesia, donde sea, y me encierro ahí una o dos semanas a pensar. Puedo estar cuatro horas mirando el mar, y no estoy mirando el mar, estoy viendo cómo mi personaje va por aquí, por aquí o por aquí, y he de buscar el camino y luego lo escribo. Así, claro, es distinto. Cuando viajo, pienso, cuando estoy aquí, escribo. Luego, claro, tengo la Fundación Sierra y Fabra, la revista online, la página escrita.com, son muchas cosas. Pero mi día a día de escritor, que es lo que quizás más interese, es este, escribir siete o ocho horas cada día. La pregunta de cuántos libros he escrito, habría que decir la fecha de hoy, porque a día de hoy son 556, con mi nombre, porque también hice muchos en mi época de freelance con seudónimo. Así que, con mi nombre, que es lo que cuenta estos. Publicados hoy por el 514, pero claro, a día de hoy. Mañana saldrá otro libro. Así que decir un número exacto conmigo es imposible, porque luego esto a lo mejor lo ve gente dentro de un año y habré publicado diez libros más. Pero claro, escribo de todo. Escribo de los niños, de música, novela, estoy sin parar. Por tanto, decir una cifra siempre es un poco, a no ser que se diga el día y la fecha. Empecé a escribir con ocho años. En ocho años soy hijo de la posguerra española, nací en el año 47. Hijo único, familia humilde, por supuesto, típica de la época. Así que, con ocho años, yo era tartamudo. Soy tartamudo. No se nota, me reciclé. Llegué a ser de jockey, luego todo de radio. Pero con ocho años, diez, quince, yo no podía hablar. Era un tartamudo integral, de los que no podía arrancar. O sea, me quedaba cortado antes, al empezar. Era muy duro. Y tuve un accidente. Atravesé un cristal. Me quedé sin, casi pierdo este brazo, los tendones de este brazo, cicatriz. La nariz se me cayó entera. Aquí tengo un corte también. Y en el hospital, recuerdo un día que en lugar de dibujar, que dibujaba muy bien, se me ocurrió escribir. ¿Por qué escribir? Porque ya leía muchísimo. Salía de la escuela y alquilaba libros para leer. Porque en la escuela no había biblioteca, ni en mi barrio. Así que tenía que vender pan seco, diarios viejos que me daban los vecinos. Iba a una librería de segunda mano que había en mi calle y alquilaba libros para leer. Entonces, yo con ocho, nueve, diez, once años, leía libros cutres y horteras, como yo. Porque los libros buenos de alquiler valían tres pesetas. Así que yo alquilaba libros baratos. Del oeste, de marcianos y de gángsters. Es igual. Leía. Porque lo importante es leer, lo que sea. Lee. Cómics, TVOs, lo que te dé la gana. Ya leerás a Follner o a Steinbeck o a Hemingway o a quien sea, o a los Toyevsky cuando seas mayor. Lee lo que te dé la gana cuando eres un niño. Y leer me salvó la vida. Leer me hizo ser lo que soy. Porque aquel día en el hospital me dije, voy a escribir un cuento yo. Porque me parecía tan fácil. Y claro, mi primera novela de tres páginas me demostró que escribiendo no tartamudeaba. Y dije, voy a ser escritor. Con ocho años lo decidí. Y bueno, en la Fundación Sierra y Fabra hay un museo. Y están las novelas que yo escribía con diez, once y doce años. De cien páginas cada una. Están allá expuestas. Porque son un tesoro. Porque demuestran que era un niño que creía que yo podía ser lo que yo quisiera. Claro, la guerra vino después. Mi padre, la escuela. Mi infancia fue bastante... Claro, cuando eres niño no te das cuenta. Eres un niño. Eres feliz. No sabes que hay una dictadura. No sabes que tu idioma no puedes hablarlo. Lo hablas en casa, pero en la escuela y en la calle hablas otro. Otra lengua, el castellano. Pues vale. Ves a tu padre que trabaja en tres lugares distintos. Pobre hombre. Eres un crío. Mi padre murió sin contarme nada de la guerra civil española. No sé lo que hizo. Nunca me habló de ello. Entonces, claro, te borraban la memoria. Yo era un niño que descubrió... Mi padre era una persona muy triste. Yo siempre creí que era porque yo le había fallado. Creía que yo fuera matemático y salía escritor. Y claro, claro, pensé... Mi pobre padre... No, no. Mi pobre padre era hijo ilegítimo de un tío muy importante de Valladolid. Y le dieron el apellido, pero le apartaron. Y yo me enteré con 40 años. Cuando mi padre ya había muerto 12 años. Así que todo esto te enteras de mayor de lo que te han robado. Me robaron el sexo. Eso no existía. Me robaron... O sea, tenía que ir a misa. Yo no creía en nada, pero te obligaban. Así que recuerdo, por un lado, que yo era un niño feliz. Pero por otro lado, te das cuenta de todo lo que me robaron. Entonces, piensas, sientes la rabia. Yo recuerdo mi infancia como una época de blanco, negro y grises. No había color. Todos eran los trajes de la gente. Eran marroncitos como mucho. Yo siempre llevaba abrigos de pata de gallo, que era una cosa horrible. Y cosas grises, bufanda gris. O sea, no había un rojo, un azul, un verde para ponerte. No, eso no existía. Entonces, recuerdo eso. Que no había colores. Eso lo recuerdo clarísimamente. Y, claro, con ocho años, le dices a tu padre, papá, quiero ser escritor. Y tu padre te mira y te dice, ¿qué? ¿Cómo se estudia eso? Y le dices, papá, eso no se estudia, porque es arte. Y cuando era niño, ya entendía que no había una carrera de escritor. Como la de abogado o arquitecto, que tampoco hubiera podido serlo, porque no había dinero para una carrera. Pero, aunque hagas un oficio, albañilo o lampista, lo aprendes, o puedes ir a una escuela de oficios, pero el escritor no te da nada. O sea, los libros no se escriben, se sienten. Es un sentimiento escribir. No puedes, tienes que salir fuera. O sea, explosión pura. Así, claro, mi padre me dijo que si lo era, que no lo creía, que me moriría de hambre. Que eso no era una carrera, que eso no era para comer. Hablamos, yo tenía ocho años en el año 55, tenía ocho años en el 55. Nadie vivía de escribir, nadie. Y yo le dije a mi padre que yo viviría de escribir. Jope, era un niño, y puedes pensar, pero claro, eso, con ocho años, de acuerdo, pero con quince lo seguía diciendo igual, y con dieciocho. Y estaba seguro de que yo viviría de escribir. No quería ser rico, famoso. Eso es otra historia. Cuando eres un crío, no piensas en el dinero. Quieres hacer lo que te gusta. Pero es que luego ha sido siempre igual. Nunca he hecho ningún libro mío pensando en el dinero que puedo ganar. Nunca. Los premios literarios, y he ganado más, he ganado 46 a día de hoy, voy por el placer de ganar el premio, porque es un reto para mí, porque soy Leo, y me encanta ese morbo de competir, de a ver si gano y no sé qué. Bueno, y nunca pierdes. Entonces, gana uno, pero los demás compiten. Así que, esa infancia mía, digamos, que forjó al Jordi que he sido siempre. Principios éticos, luego si quieres hablamos del libro que me cambió la vida, y ya te entenderás un poco mejor por qué soy así como soy. Pero esa infancia fue dura, fue dura. Al ser hijo único, no jugaba con nadie, no tenía hermanos, estaba todo el día en casa dibujando, escribiendo, haciendo juegos de palabras, también en la fundación, en el museo, hay jeroglíficos, crucigramas, pero inventados por mí, no copiados, no inventados, yo estaba todo el día jugando con palabras. Así que era una vocación tremenda. Y lo que no entiendo hoy en día, viendo lo que yo hacía con esas novelas con 10, 11, 12 años, a los 12 años, mi libro gordo de 500 páginas, que me dijeran en la escuela que yo nunca sería escritor. Eso fue demencial. O sea, que dijeran que yo era un poco tonto, incluso, porque como era tartamudo y no podía comunicarme con los demás. O sea, entonces, aparte de esa infancia de grises, recuerdo mi etapa escolar como un infierno. Primero era tartamudo, sufrí acoso escolar, sufrí bullying. Cada golpe que recibí me hizo más fuerte, porque tenía un sueño. Parece mentira, pero los sueños te dan vida. El día que el matón te pegaba puñetazos, yo estaba pensando, de acuerdo, eres un imbécil y eres más fuerte que yo, pero yo un día seré escritor y tú serás un mierda. Y lo pensaba así. Y saber que sería mejor que él, que escribía libros, que para mí era el non plus ultra, eso me daba fuerzas. Así que recibí golpes, pero me hicieron más fuerte esos golpes. No me hicieron más débil, al contrario, me dieron más... Eso sí, cuando te dan machacando con 3 o 14 años, el tiempo no corre, eso se hace eterno. Así que, o sea, que lo pasas mal, por supuesto, pero agradezco mucho lo que aguanté. Así que ya ves, infancia gris y adolescencia escolar, tartamudo y tal, en la escuela, fatal. Tampoco era un buen estudiante. En aquel tiempo, los profesores... O sea, yo nunca le dije a mi padre, papá, papá, en la escuela hay un matón que cada día me machaca. Me daba vergüenza. No sé si es por eso, porque soy Leo y tengo mucho orgullo, pero me daba vergüenza porque no era normal ir a tu padre a quejarte. No era normal. Así que me lo comía yo. Y en la escuela, irte, ir al maestro. Pero si los maestros eran los primeros bestias. Tenía un profe de religión que iba con una sotana con botones de aquí hasta el suelo que te pellizcaba y te daba la vuelta al pellizco. O sea, ¡eh, tú, ven aquí! ¡Claca! ¿Sabes el daño que hacía esto? O sea, ¿cómo ibas a quejarte al profe de religión? Profesor, que el petit me pega, si él era el primer bestia. Tenía un profesor que si uno de la última fila se está mal sentado o no sé qué, se podía saltar del entarimado a tu mesa, ir por encima de las mesas, pero así, y coger al de la última fila, cogerle por las solapas, ¡Rodríguez! ¡Claca! ¡Bum! ¡Bum! Y tirarlo. ¿Cómo ibas a quejarte al profe de que te pegaban? No, te lo comías y ya está. Entonces yo me inventaba excusas. Recuerdo un día que mi madre me hizo un jersey de esos de ganchillo que acababa en pico. Y fui a la escuela con mi jersey nuevo. Y vino el matón de la clase y me dijo, un jersey nuevo. Y me lo cogió así y me hizo, ¡Ras! Y me lo rompió. Llegué a casa y le dije a mi madre, ¡Mamá, mira! ¿Qué has hecho? Digo, mira, lo siento, pero es que mira, en el partido de fútbol han hecho un centro y yo lo he visto venir, me he echado en plancha, me he echado en plancha, el portero también se ha echado en plancha, en el aire hemos chocado los dos y claro, al caer se ha cogido a mí y mira. O sea, te imagínate qué películas me inventaba yo para justificar un jersey roto. Claro, mi madre me pegaba la bronca igual. ¡Ah, pero es que jugar al fútbol te lo voy a haber quitado! ¡No sé qué! ¡Con lo que me ha gustado de hacer! O sea, prefería esto, la bronca y tal, que no lo otro. Encima, de paso, quedaba como un héroe por el que había chungón. Pero era todo así muy... Son curiosidades que la gente piensa, ¡Jope, pero es que hablábamos de hace mucho tiempo, muchos años! Ni una. Una, la de historia, que se llamaba Serra, la señorita Serra, me hacía cantar la lección. Como era historia, claro, las matemáticas no podía, no podía. Pero la de historia, recuerdo que me hacía cantar la lección, entonces yo, como ya sabía el truco, me aprendía tres líneas de la lección. Y al día siguiente decía, ¡Sierra, canta! Y yo cantaba. El imperio romano se formó con Romulo y Remo. Y hacía así. Entonces, al llegar a donde no me sabía más, tartamudeaba. Entonces, ro, 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 ro. Y me decía, vale, vale, ya veo que tú la sabes. Y me ponía un ocho. El único truco. Pero no. En matemáticas había un tal profesor Healy, imagínate cómo acabábamos el nombre, Healy, que un día me sacó la pizarra y dijo, vamos a reír un rato, cierra la pizarra, ¿cuántos son dos y dos? Porque para un tartamudo hay tres letras malditas, la C, la P y la T. Tenía tan mala suerte, haré publicidad, pero es que he de contarlo, tenía tan mala suerte que me gustaban tres bebidas. Nunca podía pedirlas. Coca-Cola, C, Pepsi-Cola, P y Tinaranjos, T. Eso es mala suerte, ¿eh? La C, la P y la T, porque percute, y las tres bebidas que me gustaban. yo entraba a veces en un bar o donde fuera y cantaba Coca-Cola con O, Coca-Cola, 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 y decía, Coca-Cola, por favor, como me dijera el tipo de la barra, ¿qué? Agua. No podía decir Coca-Cola, como digo ahora, la CEA, me quedaba así. Claro, dos y dos, ¿cuántos son? Cuatro. Cuatro. Aquel día dije, cua, 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 y el profesor me dijo que parecía un pato. Cruel, cruel. Y te cuento lo de la lengua, para acabar de redondear los profesores. Doce años. Clase de lengua y literatura. Se supone que era lo mío. Bueno, lo mío no, porque tampoco leía, me hacían leer el Quijote cada año, o sea que tampoco, y nunca lo acabábamos. La maestra de lengua me dice, bueno, nos dice, redacción, tema libre. Claro, la gente normal, ¿qué hace? Pues lo típico. Mi mamá me mima, es mi haber algo que bonito, tres paginitas, y va que chuta. Yo no, dije, tema libre, genial. Hice un cuento. Un marciano, verde, peludo, viscoso y asqueroso, que baja a la tierra y se pierde. E.T. Yo hice T con doce años. Steven Spielberg me la copió, el muy guarro. Cuando vi E.T. flipé. Dije, ahí va, pero si es mi cuento. Era lo mismo. El bicho aquel que se pierde en la tierra y quiere volver a casa. Era el mismo cuento. Pero, ¿qué pasa? Que Steven Spielberg se forró. A mí me pusieron un cero. La mujer dijo, Sierra, qué burro eres, qué asco de bicho, pero esto qué es. Un cero. Con un cero, mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, un cero, ¿por qué? Ortografía, ninguna falta, porque leía cada día y escribía bien. Tres folios, no, yo seis folios, rollo increíble. Iba a cien por hora, como ahora. Vocabulario, elevado. ¿Por qué? Porque sabía palabras. A veces cogía el diccionario en casa y buscaba palabras nuevas para mis libros. Así que era un cero injusto. Le dije, maestra, quiero ser escritor. ¿Qué le dije? Me miró y antes de toda la clase me dijo, tu escritor, Sierra, mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo porque es lo inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Decirle a un niño de doce años, doce, doce y medio, casi trece, que no sueñe, es lo peor que se le puede decir. Así que aquel día, infausto, yo salí de la escuela llorando y mientras iba a mi casa a pie, pensaba, tu padre no te deja escribir. En el colegio creen que es un inútil. ¿Qué te queda? Y llegué a casa, cerré la puerta llorando y en un momento dado recuerdo que grité, ¿alguien cree en mí? Y me di cuenta de que solamente había una persona en la vida que iba a creer en mí. Yo. Es suficiente. Si no crees en ti, estás perdido. Los demás pueden ayudarte, intentar frenarte, tendrás novia y te querrán mucho, te casas, te querrán mucho, te has hijos y nietos y te querrán mucho, pero el día que tienes un cáncer te duele a ti. Y ya que te mueres, te mueres tú solo ahí diciéndome, me cago en la hoja que me estoy muriendo. Así que tu vida es tu vida y de nadie más. La vives tú y nadie más. La compartes, pero la sientes tú aquí dentro. Vives aquí dentro. Esa es tu casa. Esa es tu casa. Por cierto, no fumo, no bebo y nunca me he drogado y he sido crítico musical durante 20 años. Nunca he probado drogas. Siempre he sido muy fiel a mis ideas que eran escribir lo mejor que puedo. Así que vives aquí dentro y entonces yo dije, yo creo en mí. Yo sé quién soy. Los demás no tienen ni idea. No me conocen. O sea, ni mi padre ni mi madre me conocían. Yo estaba seguro. Nunca hubo un plan B. Nunca dije, sí, tuve que trabajar seis años, estudiar por la noche, una cosa que sabía que nunca ejercería porque la odiaba, la hice por mi padre, aparejador. Nunca hubo un plan B. Dije, yo voy a ser escritor y es lo que fui. Primero escribí de música, pero escribía, vivía de escribir, aunque fuera dirigiendo una revista musical. Así que, desde los 22 años, cuando ya por fin me enfrenté a todo y pude cortar cadenas, siempre he escrito. Pero hasta ese momento, claro, era un currante, trabajaba y, por ejemplo, mi padre, pobre hombre, nunca, cuando me pillaba escribiendo, nunca me gritaba o se enfadaba, lloraba. O sea, no era un padre de aquellos que, ¿qué haces? ¿Estás escribiendo? ¿Estás tonto? ¿Qué? No sé qué, te castigo hoy, no sé cuál. No, no, no. Mi padre hacía un diario, tengo, el próximo año sale mi vida en cómic, novela gráfica. Tuve que mirar mis diarios de cuando era adolescente. ¿Y sabes lo que es encontrar frases como papá me ha vuelto a pillar escribiendo, se ha echado a llorar, dice que me moriré de hambre, que esto no es un trabajo, solo piensa en que gane dinero, no entiende que yo soy escritor, ¿por qué duda de mí? Yo sé quién soy. Está escrito en un diario de cuando yo era niño. Esos recuerdos que ya los tengo yo, encima están escritos. Por tanto, nunca hubo un plan B, siempre supese a que escritor. Y mira, inciso final, el día que me declaré a mi mujer, que es esta, bueno, a mi mujer, hace 51 años y medio, ¿sabes qué le dije? Como declaración, le dije, mira, soy un currante, trabajo en una empresa, estudio por la noche, olvídate, soy escritor, y lo seré siempre. Antes que marido o padre, siempre seré escritor. Viviré bajo un puente antes que dejar de escribir. Le dije, viviré bajo un puente. Y claro, como éramos muy románticos, que éramos hippies, mi mujer me dijo, ¡ay, sí! Y aquí seguimos. Pero le dije esto, viviré bajo un puente. Cuidado, en aquel tiempo, cuando la conocí, tenía 20 años. Así que siempre tuve muy claro lo que iba a ser. Lo que no sabía es cómo lo conseguiría. Aunque luego, ahora hablaremos de ese libro que me cambió la vida y un poco me marcó el camino. Yo siempre, yo tengo la idea de que entre los 15 y los 20 años, el buen lector encuentra el libro que le cambia la vida. Lo sé porque muchos de mis libros, aquí hay algunos, le han cambiado la vida a mucha gente. Claro, uno no vende, llevo más de 13 millones de libros vendidos, no los he vendido porque sea guapo. Y sobre todo me leen en las escuelas de España y América Latina porque lo que yo cuento interesa a la gente joven. Esos libros que llaman juveniles no lo son. Este mismo, lo tengo aquí delante, Las chicas y alambre. El prota tiene 25 años. No es un libro juvenil. Pero ¿de qué va el tema? De top models, de la moda. Y a la gente joven eso le interesa. O sea, darle a un chico joven algo que le interese. No le pongas edad para 14 años, para niños calvos o para niños peludos. Dale un tema que diga a ver de qué va esto y que aprenda algo. Entonces, si eres un buen lector entre los 15 y los 20 años lo encuentras. El que no lee se pierde algo en la vida porque encuentra que no se ocurre en la adolescencia. Que buscamos espejos. Somos inseguros, buscamos, estamos todos, las chicas tienen sus típicos problemas además de que la que es extraplana, ay, que no tengo tetas. La que tiene muchas, ay, que tengo muchas tetas. La que es bajita, que quiere ser alta. La que es alta, la que quiere ser baja. No sé, los chicos igual. Claro, vemos que las chicas con 15 años son mucho más listas, leen más, tienen mejor la vida y nos sentimos tontos del culo, impotentes y vamos por ahí todos inseguros haciéndonos el chulito pero estamos cagados de miedo. Con lo cual, buscamos esto, referencias, espejos, puntos de apoyo porque no tenemos ninguno. Nos sentimos solos, abrumados, con muchos problemas. Entonces, si lees un libro que te hace abrir los ojos, has dado un paso de gigante. Y yo lo conseguí. Yo leí un libro, no sé si con 16, 17 o 18 años, ese ya no puede pensarlo, que se llamó El manantial, hecha por Ayn Rand. Era una rusa emigrada a Estados Unidos que incluso creó una especie de filosofía. Yo soy muy individualista. ¿Por qué? Porque soy escritor. Todo lo que hago lo hago yo solo. O sea, no tengo un equipo de gente que me ayuda. No, trabajo solo. Entonces, soy 100% individualista. Entiendo que luego hagas un equipo con gente, si eres un futbolista o lo que sea, pero hay siempre una estrella, hay siempre el que te mete el gol, hay siempre... Entonces, yo creo en él. Y esa mujer hablaba de que el individuo es el centro de todo y, bueno, ese libro es la historia de un arquitecto llamado Howard Rourke que es totalmente fiel a sus ideas. Claro, la novela está publicada en el año 43. En aquel tiempo todavía se construían, sobre todo en Estados Unidos, casas con columnas dóricas, jónicas, frisos, tal y cual, cosas antiquísimas. Y había una corriente, la que luego siguieron Mies van der Rohe, Frank Gehring, de líneas rectas, de construir para habitar, de construir, no para... no, no, sino para la funcionalidad. Entonces, Howard Rourke es un tipo que hace edificios así como muy simples. Bueno, claro, no tiene trabajo, nadie, todo el mundo quiere que le haga fris, tal y cual. Entonces, es un tipo, es un arquitecto maldito, no tiene trabajo. Incluso, el crítico, el crítico de urbanismo de un periódico dice que hay que acabar con él porque es un genio y los genios son malos para la sociedad porque los genios destacan y es mejor que la sociedad no vea que alguien es más lista que ellos, sino que sea una masa compacta a la que dirigir. Imagínate, en los años 40 cuando se pudieron ver esto era muy fuerte. Así que, Howard Rourke no tiene trabajo y un día le viene un amigo suyo y le dice se va a hacer un proyecto de ciudad para gente humilde un concurso. Si yo lo hago no soy tan bueno y no voy a ganar. Si lo haces tú como estás proscrito no te lo van a dar pero si lo haces tú y lo firmo yo ganamos. Y como es lo que quieres trabajar le importa a un pito ser el mejor o tal y cual crea un proyecto lo firma el otro y lo ganan. Hacen la ciudad y cuando está hecha los dueños le dicen al arquitecto bueno, ahora que ya está acabado en la entrada cuatro columnas con un friso y luego en la alcaldía y el tío piensa como ya está hecho aunque se me enfade y dice vale. Cuando Howard Rourke ve lo que están haciendo con su ciudad la dinamita la vuela por los aires se la carga. Claro, le detienen y le juzgan por atentar contra la propiedad. Mira, en el libro el juicio son muchas páginas pero yo llevo en el móvil en el móvil el discurso que hace Gary Cooper en la película en el manantial son seis minutos lo tengo grabado en el móvil grabado lo llevo siempre encima en seis minutos te resume lo que yo vi de mi vida en el futuro porque Howard Rourke le dice al jurado yo construí la ciudad era mi ciudad por lo tanto yo tengo el poder de destruirla oh, pero es propiedad no, no, no el arte es de quien lo hace un libro lo compras por 12 euros pero aquí pone Jordi Sierra y Fabra siempre será mi libro entonces habla del poder del individuo del creador y te dice lo que yo ya sabía pero no sabía expresar que en la vida están los que crean y los que copian los que innovan y los que siguen los que o sea cuando se puso de moda Harry Potter o Crepúsculo a mí me llamaron editores y me decían Jordi haz algo de magos no haz algo de vampiros no si no lo siento yo qué hago escribo lo que siento cuando lo siento y como lo siento y yo he creado en España tendencias literarias tendencias cuando escribí Noche de Viernes hace 28 años en el 92 la novela realista no existía yo hice un tipo de libro durísimo que creía que no publicaría pero que se empezó a vender porque la gente se vio reflejada ahí y luego claro hubo un montón de gente que siguió lo que yo hice entonces hay que diferenciar al creador del no creador del que innova del que no innova del que copia tal y cual quién subsiste y pasa igual en música quién subsiste el que crea el que crea cosas nuevas no el que las copia por tanto ese libro me dio las pautas de toda mi vida ¿cómo iba a ser escritor yo? ¿matando gente? ¿haciendo la pelota a alguien? no no me dije ¿tú en qué crees? la pregunta es ¿tú en qué crees? si eres arquitecto o abogado te dan un diploma lo pones en la pared y te apoyas en él es tu punto de apoyo si eres albañil lo dan pista es un oficio lo aprendes pero qué es el escritor no es nada ¿dónde me apoyaba yo? entonces dije no tienes que buscar otro tipo de apoyo una silla y sentarte encima y me construí un taburete mental de cinco patas las cinco palabras que han marcado toda mi vida paz amor respeto honradez y esperanza ¿por qué? la paz soy pacifista era hippie no hippie de los de flores y tal y igual porque era a tiempos de franco pero el sentimiento de hacer el amor y no la guerra era mío soy pacifista o sea he sufrido acoso escolar o sea que la violencia no la entiendo me supera así que la paz el amor yo me enamoro cada día cada día la vida si estás vivo joder claro si vives en el Líbano pues te están bombardeando o en Yemen hay una guerra o ahora o sea siempre hay guerras si eres mujer y vives en Nigeria mañana te van a coger el clítoris te lo van a cortar y si eres pero estamos hablando de un país como España un país normal raro pero normal hablamos de cosas normales entonces claro para mí el amor es parte de mi vida enamorarme salgo a la calle y una chica ¿qué pasa? ¿qué pasa? es guapa soy un tío si fuera una tía diría ¿qué tío más bueno? no sé o sea sientes cosas así que el amor respeto nadie se pone en la piel de los demás políticos que se odian que se matan nadie entiende la postura del otro sin respeto hay violencia sin respeto si no hay respeto no hay amor el respeto es intentar entendernos de acuerdo yo soy blanco tú eres negro vale de acuerdo vamos a matarnos por esto entendámonos o sea que respeto honradez la mayor parte de cosas que ocurren en el mundo son por la corrupción tráficos de armas o drogas el interés el dinero vivimos en un mundo egoísta materialista nadie hace nada por los demás si la gente yo no soy millonario no soy rico pero vendo libros me lee mucha gente joven pues ¿qué hago con el dinero que pueda sobrarme? se lo devuelvo a ellos tengo dos fundaciones y no soy un santo soy un demonio como cualquier persona es buena y mala al mismo tiempo en un día pero pero por favor la corrupción esta o sea yo no entiendo a esta gente que roba a ver con un millón de euros o dos millones de euros ya vives de puta madre no quiero 10 quiero 20 ¿para qué? si te vas a morir y luego encima se los llevan se los llevan a Suiza y descubren que un tío tiene en Suiza 100 millones de euros y el tipo tiene 80 años y dices ¿pero para qué los querrá? por Dios o sea entonces no lo entiendo Gandhi Gandhi decía que la peor violencia es la indiferencia y decía el mundo no va mal por la gente que hace el mal sino por los que se sientan a ver lo que pasa y es verdad así que yo soy activo en ese sentido en cuanto tuve posibilidades empecé a crear un premio literario para jóvenes la fundación antes era militante de Greenpeace de Médicos sin Fronteras de Médicos Internacional siempre he intentado colaborar con lo que yo y la corrupción bueno la falta de honrade dame a una persona honrada y tendré a alguien en quien creer y luego la esperanza no creo en Dios no creo en ningún paraíso mi vida es esto aquí, hoy, ahora y se acabó en cambio estoy siempre cada día me levanto contento y feliz lleno de esperanza porque tengo un día más para hacer cosas o sea mi esperanza no se refiere a la esperanza de que cuando muera iré a un paraíso celestial o si fuera árabe con 70 vírgenes hay tantas o sea no mi esperanza es que puedo escribir cada día es limitada pero es muy fuerte y muy intensa todo esto nació de leer un libro que me hizo reflexionar sobre quién era yo cómo quería llegar a ser escritor qué podía hacer evidentemente y sigo siendo igual cuando hago un libro escribo esto de una tirada va la editorial y no pueden tocarme ni una coma ni una coma es mi libro no acepto no acepto que nadie se meta con mi obra no me pueden decir oye este capítulo queda un poco raro hoy en día hay una censura brutal hoy en día los tacos hoy es que hay 80 tacos es que un tío de barrio bajo habla con tacos no habla como un erudito es que es que hay cosas es que es la vida mucha gente joven no lee libros porque no reflejan su vida sacar un libro de un chaval de 17 años y que en ningún momento salgan palabras ya no digo que salga la escena pero palabras como masturbación sexo lo que sea un taco un joder un coño lo que sea es absurdo la gente tienes que reflejar tu mundo entonces claro yo cuando hago un libro nadie me puede tocar nada nunca he hecho un libro por dinero diciendo me vas a dar tanto mis editores saben que nunca me he peleado por dinero nunca porque para mí es arte y no tiene precio pero claro que quiero cobrar vivo de esto y cuanto más tengo más puedo invertir en la fundación pero hay que ser fiel a ti mismo el día que te vendes una vez ya estás perdido hay cosas que con una vez bastan a ver el tipo que le pega a su mujer una bofetada que no le diga perdón no volverá a pasar no lo siento una suficiente ya no tienes es que una dentro de cinco años o diez años te dará otra no eso se le va dentro el tipo que dice bueno mira como no tengo dinero y este mes he de pagar la hipoteca voy a hacer esto y que por lo que sea te estás vendiendo cuando era freelance ya hacía libros así pero con seudónimo no con mi nombre me decían oye haz la vida de tal te vamos a dar tanto genial lo firmar no si es un encargo no tengo por qué firmar es un trabajo hay que diferenciar por tanto todo esto nace de que yo dije quiero ser Howard Rourke como escritor y eso es muy importante la música entró en mi vida de dos formas distintas la primera cuando tenía nueve diez once años y hoy a la radio no había televisión y un día escuché la consecración de la primavera de Igor Stravinsky y me quedé alucinado aquello era lo más increíble que nunca había oído era fantástico entonces me dio por por escuchar óperas un niño que oía óperas de cuatro horas por la radio como iba siempre al cine ya de pequeño en lugar de ver un teatro veía una película durante un tiempo la ópera porque claro en España que había en la radio flamenco música italiana o francesa o mexicana era horrible no me llegaba pero la ópera aquí el rock and roll no llegó o sea no ponían por radio que había Elvis Presley o Chuck Berry o Victor Richard así que la ópera bueno y con dieciséis años dieciséis años un día del año ochenta y tres finales sería después de verano estaba jugando al futbolín que me gustaba mucho en un salón de la plaza de Seves al lado del cine Roxy y recuerdo vivamente aquella escena con el taco y de repente había una sinfonola en un rincón del recreativo y oí una oí a unos tíos cantando y me quedé y dije hostia ¿sabes aquello que es esto? dejé el taco me fui y la primera vez que leí te beatles to wrist and shout eso fue todo ahí entraban en mi vida los Beatles y Beatlemania oco puro o sea es más cogí a John Lennon como hermano mayor en mi despacho hay una pared llena de Beatles porque de alguna forma el día que leí que John Lennon en la escuela lo había pasado mal me vi a mí mismo cuando él dijo yo era diferente ¿por qué no lo veía nadie? dije es lo que me pasaba a mí luego vi que eran gente que eran obreros como yo que sentían como yo que vivían como yo quería vivir y nadie me dejaba entonces John Lennon se convirtió en ese hermano que nunca tuve y me metí en la música pero ¿cómo me metí? pues justamente al cabo de un año empecé a trabajar acabé la escuela el asilo superior y me puse a trabajar de día ocho horas en la empresa de construcción y de noche estudiaba aparejador porque mi padre me obligó a estudiar algo algo y escogí aparejador porque soy un romántico y dije bueno haré casas como haré casas no era aparejador y ese es el matemático todo el día está con matemáticas y yo era un negado para eso cuando vi en que me había metido sin darme cuenta bueno fue horrible fueron cinco años y medio asquerosos oficina siniestra trabajando ahí como un esclavo y la noche aparejador pero yo vivía al pie del Tibidabo me iba cada día a pie a la escuela y al trabajo me hacía cada día a pie 15 kilómetros para ahorrarme el bus y el metro porque mi padre lo que yo ganaba en casa para comer mi padre me daba un sueldo semanal y no tenía bastante para comprarme discos así que iba a pie todo el tiempo y cada sábado por la tarde me podía comprar un long play uno a la semana pero claro salían 10 a la semana que me gustaban llegaba a la tienda de discos ¿cuál me compraba? y me los oía todos en una pecera y elegía uno pero ¿qué hacía yo oyendo 10 discos en una pecera? me leía las contraportadas de los discos autores productores estudios de grabación como se llamaba de guitarra y tío de matemáticas era un burro pero de música todo se me quedaba aquí y un día me di cuenta de que en la vida las cosas son muy sencillas ¿quién las complica? nosotros un día me dijo un tipo si quieres ser escritor o tienes dinero o padrinos o un nombre dinero no había padrinos nada y dije me haré un nombre eso es moral me haré un nombre a ver de que sabía yo más que los demás de música ¿qué hacía yo mejor que los demás? escribir hacía novelas de 500 páginas y de música sabía además tenía el típico olfato salía un disco eso será número uno este llegara al top 10 este nada y acertaba siempre todos me decían Jordi, Jordi ¿cómo lo sabes? me intuía así que escribí de música cada semana enviaba una carta a Radio Madrid al Gran Musical de 15 o 20 folios yo ya tenía un rollo increíble y comentaba cosas al cabo de un tiempo me hicieron delegado en Barcelona del Gran Musical de Madrid ¿eso qué era? nada pero de vez en cuando leían por radio un pedazo de mis cartas y con esto y este morro que tengo ya iba a todas partes gratis un día en el Gran Musical hicieron una revista en el Musical y me hicieron corresponsal en Barcelona trabajaba estudiaba hacía de corresponsal para una revista ¿cómo hacía corresponsal? para una revista Radio Madrid me fui a Radio Barcelona a ver qué podía hacer y Juan Casillo Rovira que tenía un programa en directo hizo que hiciera un grupo de gente joven los musicales para estar en la radio haciendo cosas entonces hubo un tiempo en el que hacía tantas cosas que ya no menos estudiar ya de todo y bueno ocurrió que el corresponsal del musical al cabo de un año mi nombre estaba aquí arriba vino la competencia Disco Express y me hicieron director con 22 años mi sueño que era viajar Londres Nueva York París Roma gira con tal gira con cual conciertos entrevistas todo solamente en la música y la anécota más curiosa es que cuando cuando Disco Express me llamó y me preguntaron yo pensé por fin puedo dejar de trabajar y estudiar pero tenía que decirlo a mi padre claro tú dirás tienes 22 años eres mayor de edad ¿cómo todavía tienes miedo a decirle a tu padre que dejas de trabajar? bueno pues que era otra época y el padre era el padre tío así que yo recuerdo que dije ¿cómo le digo a mi padre que dejo de trabajar para escribir de música? que era un trabajo también y luego que dejo de estudiar entonces ¿sabes qué hice? cuando me preguntaron en Disco Express cuánto quería ganar al mes pensé yo gano 6.000 pesetas al mes mi padre gana 13.500 al mes si no gano más que mi padre habrá problemas lo iba a hacer igualmente pero quería demostrar algo así que pedí 15.000 pesetas al mes 22 años ganaba 6.000 ningún tipo de o sea no era nadie mira la cara que puso el tipo de la revista ¿cuánto pide? 15.000 yo todo sé yo 15.000 ¿esto es mucho? yo lo valgo un morro y me dijo déjenos déjenos que no lo pensemos yo estuve una semana con el culo apretado así pensando ay por Dios si me dicen que no habré perdido la oportunidad de mi vida y me dijeron que sí claro dije papá dejo de trabajar ¿cómo? y la antigüedad eso era muy importante y la antigüedad digo papá la empresa va a cerrar en poco cerrar a los 6 meses dije voy a ser director de una revista de música o sea que voy a trabajar o sea que voy a trabajar igualmente pero ¿de música? ¿es una revista? ¿director? si papá y voy a ganar más que tú 15.000 al mes ahí le cerré la boca no pudo decir que me moriría de hambre con todo esto claro al cabo de un tiempo iba con el pelo por aquí vestía en Londres imagínate en época de Franco yo vestía en Londres con una pinta que tenía que claro parecía un marciano pero bueno esta fue la historia y como me metí en la música y la música ha sido siempre parte de mi vida igual que el cine me nutre me nutre y me hace relajarme como persona la música me da toda la energía posible mira llevo aquí una guitarra no sé si se ve mucho esta guitarra de plata que veis aquí la llevo siempre encima me recuerda a quién soy y de dónde vengo porque cuando era crítico musical no me dejaba entrar en según qué parte ¿dónde va usted? dentro hay una rueda de prensa y claro el pelo aquí y mi pinta te miraban así como si fueras sospechoso de algo ¿sabes? así que vengo de la música éramos unos desgraciados peludos sin cultura no éramos gente inteligente que escribía de música ya está hubo un momento en que primero dirigí Disco Express que era semanal luego cofundé con el dueño Popular Uno en el año 73 que era mensual a color ya había 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 fundado otras dos Tom Magazine y Extra una profesional pero esas fueron mal pero Popular Uno duró mucho y un día en el año 70 luego fundé Super Pop en el 77 que era para fans pero esto fue aparte ya ya nunca llegaron a dirigir fui el fundador te hablo de años 36 de repente un día me di cuenta de que vivía demasiado bien eso es curioso vivo demasiado bien ¿qué quiere decir esto? que soy un romántico que soy un romántico que soy escritor hacer novelas ¿y cómo vivía yo? iba a Nueva York en el Concord un helicóptero de la CBS o la Warner Brothers me recogía en el aeropuerto me llevaban en helicóptero a Manhattan bajaba en Lapperdown y ahí tenía una limusina esperándome con la limusina iba al Waldorf al Plaza dejaba la bolsita iba al concierto a la hora de prensa a la cena a la fiesta de la noche a lo mejor al día siguiente volvía al hotel sin dormir cogía la bolsa y otra vez al aeropuerto la vuelta ya en avión normal de Iberia pero claro era un VIP iba a Roma a París a donde fuera hoteles de puta madre a lujo claro las compañías te llegaban así yo era el tío que en España tenía a nivel de prensa escrita el tío más influyente no digo en televisión o en radio en prensa escrita tenía las revistas que más se vendían y que más se leían claro pues me llegaban así que yo quería ver a alguien pues nada así que y un día le dije a mi mujer casado y con dos hijos pequeños le dije así no soy escritor nunca porque no vivo o sea vivo demasiado bien no hago cosas yo quiero irme a Asia patearme a África quiero ver toda América Latina quiero sentir quiero hablar con la gente claro si eres un VIP te llevan en limusina y te llevan al mejor hotel pero claro ¿cómo hablas con un campesino del Tíbet? ¿cómo hablas con una señora que hace jardoncitos en un pueblo de Cochabamba en el Perú o México? yo quería eso así que le dije a mi mujer voy a dejar la música y mi mujer me dijo dos cosas dos palabras ya comeremos no me dijo tenemos hijos pequeños aguanta un poco más o lo peor no me dijo pero si eres tienes poder vas a renunciar a tu poder para no ser nada y empezar de cero como escritor ya publicaba libros pero de música y le dije que sí o sea mi mujer me dijo que sí que lo hiciera y lo hice y dejé la música y claro nadie lo entendió ¿cómo que la dejas? recuerdo que el dueño de Popular 1 que era un tío enorme me dijo todo serio ¿y de qué vivirás? ¿de tus libritos? y le dije sí y viviré mis libritos así que lo dejé todo lo bueno es que luego mi mejor amigo me dijo nos pinchamos hicimos super pop pero ya yo ya era libre ya no iba a un despacho a dirigir nada fundamos una revista iba a una reunión cada 15 días para dar mis ideas seguí viajando un poco de gorra pero ya me podía irme un mes a patearme África un mes a patearme China un mes a patearme Brasil ya era libre para hacer lo que me dé la gana con mi vida y bueno y evidentemente ¿sabes cuántas veces he estado a punto de morir? seis me he caído en avión tres veces he tenido un terremoto en Chile escala 8,8 el más grande de la historia hace 10 años he tenido un atentado terrorista en Sri Lanka en Colombo me han me han cogido unos paramilitares en Amritsar en la India y me han puesto en un paredón con un Kalashnikov apuntándome en el estómago tengo sangre fría nunca me pongo nervioso nunca siempre 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 controlo mucho recuerdo el día que yendo del Tíbet del Asa en el Tíbet a Chengdu en China que el avión se cayó cayó ocho minutos mi mujer venía conmigo perdió perdió todo el control se quedó todo porque era una cosa aterrizamos y y mientras caíamos había muchos españoles yo gritaba tranquilos que no caemos bajamos rápido pero no caemos imagínate como se me ocurrió pues hay gente que se tranquilizó con esto a lo que yo decía se aferra ahora a mi voz la verdad es que la música no ha hecho de menos ya tengo mis discos pero no o sea no ha hecho de menos ya lo viví en la vida has de ir quemando etapas no puedes pensar oh que bien lo pasaba yo en los 70 cuando cuando conocía a Freddy Mercury o cuando hablaba con tal o cuando iban no ya lo hice ya lo viví me cansé y lo dejé porque quería hacer novelas y es lo que hago y ya está de eso nunca me cansaré la fundación Sierra y Fabra obedece a ese niño que era yo tartamudo en el que nadie creía porque en cuanto empecé a publicar libros y por la razón que sea empecé a ser leído en escuelas y me convertí en un referente escolar y la gente primero los maestros que decían que mis libros aportaban algo luego los chicos entonces claro empecé a ir a las escuelas a dar charlas a tener contacto con la gente otra cosa mi casa está siempre abierta siempre cualquier chico chica que quiera verme para lo que sea yo lo recibiré una hora aunque haga un libro muy importante o lo que sea hay que pactar claro que el día si estoy viajando un mes fuera pues no pero nunca he dicho que no a nadie nadie dirá nunca si eres ahora me cerró la puerta o me dijo que no podía que estaba muy ocupado nunca he hecho esto porque no sé el chico o chica que quiera verme si realmente un día lo que yo le pueda contar le va a ayudar a ser mejor persona sé que tengo una influencia sobre ellos por mis libros cuando te dice un chico o chica iba a suicidarme a suicidarme y leí tu libro y entendí quién era yo y por qué era yo gracias y sigo vivo te das cuenta de que a ver no me siento responsable porque igual se hubiera podido pegar un tiro yo que sé pero sé que lo que te decía antes del manantial sé que un libro ayuda a la gente así que siempre atiendo a la gente entonces claro cuando me iba a algún colegio de España o la América Latina que no podían venir a mi casa a verme y me decía un chico o chica quiero ser escritor pero mi padre no me deja como él me veía a mí mismo o quiero ser escritor pero vivo en un pueblo a mil kilómetros de la capital y claro y le decía ¿eso qué tiene que ver chico? depende de ti no de que vivas en un pueblo o sea dales confianza dales tú puedes casi creer en ti entonces todo esto me di cuenta de que hacía falta algo y pensé a ver con 15 años o 16 años nadie te hace caso nadie dije voy a hacer un premio literario porque si tienes 15 años en verano te vas a la playa porque si escribes un libro piensas ¿quién va a leerme? ya lo haré cuando sea mayor y ya escribimos no si hay un premio literario para menores de 18 años el premio Sierra y Fabra tú puedes pensar hombre pues mira voy a un premio que es de mi edad que lo van a leer que un jurado va a decir algo si gano me llevo 2.000 euros me publican el libro no tengo una oportunidad o sea les doy la oportunidad pero les doy algo más que no se dan cuenta y es que les obligo a escribir un libro mucha gente escribe un libro y me dicen siempre ¿sabes lo que ocurrió? que cuando lo terminé y me di cuenta de que lo había acabado yo mi primer libro entero ya me importó poco ganar el premio porque había terminado el libro o sea se dan cuenta de que le estoy dando primero un premio que no esperan que es decirles tú puedes hazlo y lo acaban eso es increíble luego compiten y saben saben que no es un premio en el que gana uno y los demás pierden no aquí no pierde nadie aquí hay listas de honor y finalistas entonces si cada año hay unos 30 chicos y chicas 30 por lo menos a veces más que gana uno o sea llegan a la final 5 o 6 o 7 libros entonces son los finalistas y luego hay listas de honor oro y plata para muchos chicos no ganar pero estar en una lista de honor oro o plata ya es importante porque además saben que si están en estas listas de honor yo les voy a llamar por teléfono porque después del premio les llamo uno por uno primero les mando una carta una carta firmada por mí y el informe del jurado el informe la puntuación porque su libro ha gustado no tal cual o sea que no es que nadie les dice es un libro pero no sé si soy bueno o malo les dicen les decimos la verdad y luego al cabo de dos semanas le llamo yo hola eres Maribel soy Jordi Sierra en plan así soy Jordi Sierra y Fabra ay ay si que tal tía como está entonces ya me pongo en plan que tal tía venga ya soy el Jordi de siempre y sabes lo que es para ellos esa llamada claro mucha gente cree que uno vive en una torre de marfil en un pedestal que cuando le pinchan no sangra me llaman de usted o sea no soy el Jordi soy un tío normal y corriente que hace libros entonces me gusta se trato con ellos les tomo el pelo nos reímos de buen rollo ¿me entiendes? así que es un premio diferente entonces claro al hacer el premio literario pensé hago un premio vale la gente dirá como es tan guapo el Jordi se ha hecho un premio a sí mismo y tal y cual porque en este país la envidia y el egoísmo son simple o sea vas fuera de España y la gente te dice estás en un congreso Mr. Sherry Fabra writer 500 books y te dicen Mr. 500 books congratulations aquí te dicen ala escribes demasiado coño seguro que hace churros o sea aquí siempre la mayor parte es el menosprecio así que dije para que el premio sea fuerte hay que hacer una entidad superior la una fundación y la fundación fue lo que ha podido entonces claro la fundación tenemos un local en Barcelona que compré ganando un premio literario muy importante el Torrevieja un montón de pasta tenemos un local para dar charlas y conferencias hay un museo con toda mi vida las máquinas escribir yo nunca he tirado nada esa es una historia muy bonita que la puedes poner al comienzo que te demuestra quien soy yo de raro un día en la escuela fuimos a un museo y el maestro dijo muy enfático aquí en esta vitrina podéis ver algunos manuscritos y cartas hechos por la mano del escritor eso lo hizo él hace 150 años y tal y cual y yo niño dije ah claro o sea yo tengo que todo lo que haga yo tengo que guardarlo porque un día estarán en un museo cuidado no soy un tío que dice tendré un museo soy un niño que piensa he de guardarlo porque como es normal todo acaba en un museo ese razonamiento pero nunca tiré nada en el museo están las mesas de trabajo en las que he hecho mis libros todas mesas las máquinas de escribir la primera de piedra una underwood la que mi madre me compró a plazos una pluma 22 las que luego usé y tal mi primer ordenador que era un apple vertical mi primer tocadiscos mi primer magnetofón todo está ahí guardado todos mis trofeos y premios literarios todo está en la fundación entonces ahí tenemos desde una charla luego viene el museo y luego tengo la gemela en Medellín en Colombia ahí tenía amigos era una ciudad muy conflictiva creamos un centro cultural para que la gente y sin dinero no creas que hace falta ser millonario para esto y claro ahí sí que hemos dado millones en plural millones de libros las hemos llevado a pobrecitos de gente que nunca había visto un libro cruzando selvas montañas con las FARC a veces diciendo ¿dónde van ustedes? llevamos libros ah pasen o sea ahí creé una cosa increíblemente hermosa muy y bueno la fundación digamos será en teoría tiene que ser mi legado en teoría ya veremos y bueno también tenemos yo tengo este libro la página escrita es el método Sierra y Fabra para jóvenes escritores entonces todos mis trucos y secretos están en este libro cuando la gente me dice ¿cómo lo haces? ¿cómo pones título a un libro? ¿cómo escribes tanto? ¿cómo haces un guión? le digo mira tío son 10 euros comparte esto que ya te lo doy entonces en la fundación tenemos también una revista gratuita online que se llama como esto lapaneta.com y cada tres meses hablamos de cómo escribir damos lecciones entonces estoy encaminado a que la gente descubra el placer de la lectura a que escriban si creen que pueden escribir y bueno esa es la fundación lo que hacemos mira te cuento una anécdota bueno aparte de todo el chico que ganó el primer premio Sierra y Fabra hace 15 años ya ha publicado 9 libros y lo ganó con 16 años la segunda ya la segunda ya ha ganado dos premios literarios la que quedó la que ganó el cuarto año también ha publicado 108 libros o sea que pero hay gente que no ha ganado luego han publicado también o sea que no solamente es ganar sino estar ahí ¿me entiendes? y vosotros dicen participé en el cuarto premio Sierra y Fabra no sé qué quedé finalista o quedé en esta enorme plata ¿me entiendes? te cuento una anécdota perdón yo siempre creía que escribir era lo más importante del mundo para mí era mi sueño lo convertí en realidad en mi vida y como buen romántico esa sensación que tienes cada día levantarte y seguir con tu novela o hacer un guión y tropezarte y por dónde voy y encontrar el nexo para seguir haciendo el guión para luego escribirlo pero un día descubrí algo estaba en un lugar llamado Copacabana no Brasil Copacabana Antioquia Colombia estaba en un colegio que eran dos barracones de metal a una altura de 2.800 metros un palmo de barro tuvieron que ponerme unas maderas dejar el coche abajo y entonces subir por unas maderas porque si no me hundía y les llevamos una biblioteca de 300 libros a este colegio porque no tenían libros los niños iban descalzos hacía un frío que pelaba pero los niños iban descalzos era un típico colegio de los que hay a los que yo era los libros de la fundación y de repente había acabado la charla estaba allí mirando ese paisaje antioqueño colombiano montañas verde una maravilla tal y cual y de repente noto que me tiran del pantalón algo así y me veo a un enano una cosita bajita delgada raquítica pelona tendría unos 7 años era un niño 7 años descalzo y tal y cual y yo que siempre siempre les tomo el pelo o sea interactúo mucho con ellos no soy un tío mayor me lo miro y le digo ¿qué pasa? todo serio y el tío también me dice serio usted ha traído los libros ¿verdad? digo sí y me dice gracias es que a mí me encanta leer hostia macho tuve que hacer así porque me echa a llorar me echa a llorar no pude ese niño me estaba diciendo que es algo hay algo mejor que escribir que es que un niño que te diga gracias por darle un libro hostia ese día de repente es que me quedé así hice así y joder como lloré el tío tal no sé si lloré yo lloré y yo lloro poco porque no me sale lloré ese día joder fue algo fue algo impresionante impresionante que te den las gracias por darles un libro eso vale por todo vale por todo otra anécdota hace nada esto ha sido reciente me dijo una madre mi hijo de 10 años me ha preguntado si el señor que ha hecho el libro que ha leído tiene 70 años como pone detrás y le he dicho sí, sí tiene 70 años ¿por qué? y dice es que parece que el libro lo haya hecho un niño como yo y dice es que lo entiendo perfectamente es que me habla como hablo yo y dice claro cuando he visto la edad he pensado pero si parece un niño joder eso o sea me encanta cuando hago un libro policiaco con sexo y marro y crímenes y tal pues me lee gente adulta y tal pero que te diga un niño que parece que el libro lo haya hecho un niño como él eso me parece un elogio de cagarte lorito bueno siempre no sé supongo que el hecho de que la gente no crea no crea en ti a veces es por por muchas razones claro tu padre cualquier padre quiere lo mejor para su hijo pero por lo general los padres la cagan siempre siempre todos la cagamos porque es generacional es normal hay que entenderlo entonces claro a veces si te empujan demasiado quiero hacer esto sí sí quiero esto sí sí si te empujan todo pasa muy fácil y acabas caíndote por un barranco pero si te cogen por detrás no no darás no podrás entonces esa intolerancia es muy dura luego en la escuela luego toda toda la vida el dueño de Popular 1 de que miras de tus libritos o sea es como si mi cara dijera no puedes hacer las cosas yo voy a tener una cara estándar en la que no no sé hoy en día ya no pasa pero 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 incluso hoy en día a veces voy a algún sitio y yo le soy de Fabra y ah no sé quién eres vale entonces cuando saben que como es tu vida se te queda mirando así diciendo coño este tío ha hecho 500 libros tenía un vecino que me decía siempre mira Jordi porque te he visto escribir el libro te he visto sufrirlo cuando lo hacías me comentabas cosas del guión pero pero yo ahora leo el libro te miro a ti y no lo entiendo pienso esto esto lo has hecho tú claro porque mi obra es muy seria pero yo no yo estoy zumbado me río de todo entonces mucha gente no lo entiende es como una especie de intolerancia de decir y eso es una cosa que y sobre todo en España en España es durísimo que da gente a un dude aún hay gente que te dice pero tendrás tendrás un equipo de gente o negros ¿no? ¿qué dices tío? tengo desde que era niño sabes que cuando hago algo le pongo fecha a todo mis dibujos cuando tenía ocho o nueve años pongo la fecha la gente te puedo decir mira esto dice que eran ocho años y dibujaba muy bien y los libros apunto cada día lo que escribo tengo toda mi obra documentada toda te puedo decir qué día hice el capítulo B de este libro y si era para mañana o para tarde porque lo tengo apuntado y aún hay gente que duda 500 libros imposible Baltac hizo 400 López Vega hizo 1500 cositas Simenón también bueno alguien tiene que ser el pringao que bata los récords yo nunca quise batir ningún récord nunca quería ser feliz escribiendo y ya está pero coño el día que me dijeron hace 15 o 20 años no me acuerdo ¿sabes que es el autor español vivo que ha hecho más libros? en lugar de pensar hostia que bien dije me cago en la leche ahora toda la vida voy a ser el autor español vivo que ha hecho más libros hace 18 años 18 años se hizo una encuesta nacional de que libros y autores leían en las escuelas de España en el Ministerio de Cultura o sea una cosa oficial yo era el número 8 pero claro ¿sabes quiénes eran los primeros? Becker muerto Lorca muerto Galdós muerto Baroja muerto eran toda gente muerta vivos éramos García Márquez que era el número 7 de Líbez que luego se murió y yo era el número 8 bueno pues todavía hoy voy a algún país y me presentan diciendo y es el octavo autor español más leído en escuelas coño hace 18 años de esto igual ahora soy el número 3 o el 124 pero cuando te meten un sanbenito encima es para siempre así que soy el hombre de los récords los premios literarios el del tal y el del cual pues vale ¿qué le voy a hacer? Mucha gente me dice sufro acoso escolar dame algún consejo mira primero nunca doy consejos la gente que da consejos es la que seguro menos lo sigue la gente que da consejos se ponen en plan paternal o doctor te dicen yo te aconsejo hijo mío y te meten el dedo en el ojo claca no 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 sirve nada de consejos y a un niño que sufre acoso no le puedes decir pasará saldrás más fuerte no es muy cuando te dan te dan en octubre una coleja un puñetazo y piensas que el curso se va a acabar al cabo de 8 meses no le puedes decir nada es imposible además la diferencia de antes es que yo me iba a casa y hasta el día siguiente no pasaba nada cuando me decía el matón de la clase a mí me lo dijo un día mañana te mataré así mismo y yo me lo creí aquel día no estudié y para qué mañana me van a matar así mismo luego aquel día no pasó nada así que no es fácil asimilar esto ni decir qué pasará ni qué hace ser fuerte no no haz entenderlo contarle tu historia ver que la entienda y luego y luego no sé es que ya te digo mucha gente me lo ha dicho me lo ha preguntado y no es una respuesta sencilla porque porque no hay respuestas sencillas es como el tío que le falta una pierna y te dice yo quiero correr te falta una pierna y te faltará siempre puedes ponerte una prótesis o lo que sea pero te faltará siempre una pierna o sea a ver yo la tartamudez la superé ¿cuándo? cuando dejó de importarme no fui a un logopeda no fui a nada simplemente un día dije vale soy tartamudo y lo sé tú eres idiota y no lo sabías así que tengo una ventaja entonces cuando dejó cuando la gente te hace daño no saben que puede hacerte daño todos somos imagínate un bloque de mármol un bloque de mármol grande te dan un martillito y te dicen rómpelo no podrás porque es un bloque de mármol pero vas a hacer alguna cascarilla pero nada más pero si en un bloque de mármol hay una grieta y cae una gota de agua y se hiela lo puedes partir en dos esto que tiene que ver con el ser humano que todos somos bloques humanos somos personas estamos llenos de grietas de complejos todos tenemos algún complejo u otro entonces claro los demás saben de tus grietas y que hacen eres tartamudo claca eres gordito claca no tienes tetas claca te hacen daño el día que tú mismo les desarmas si soy tartamudo y que tú eres idiota y no lo sabías o no sé si soy bajito ¿qué pasa? a ti te cae antes la lluvia buscas una respuesta así y te ríes te ríes de ti mismo entonces el día que he dejado de importarte yo sin darme cuenta a los cuatro años tenía un programa de radio superé la tartamude fue algo casual casual pero me reí yo pensé voy a estar toda la vida sin novia porque no le puedo decir así a aquel que me gusta porque me voy a poner verde y ya se va a ir no de tal modo vale de acuerdo acéptalo entonces aceptar tus limitaciones te hace superarlos pero claro con la cosa escolar es distinto dile a un niño el que pega es un cobarde que está cagado de miedo ¿ah sí? sí usa la violencia porque no sabe qué hacer con su vida no sabe si está entonces tiene que sacar su energía y te pega a ti porque te ha tocado a ti pero en el fondo es un desgraciado tal y cual dile a un niño que es verdad pero claro dice sí pero mañana el desgraciado este me va a dar otra vez y el problema de hoy es que sales de la escuela y siguen los móviles las redes sociales el acoso online ese es el problema de hoy en día es mucho más grave sí estamos hechos estamos hechos de dos cosas de palabras y de sueños estamos hechos de palabras de hablar de contar historias y te dicen y un mudo también un mudo aunque no hable hace cosas o sea la gente siempre dice se va al extremo no estamos hechos de palabras de historias y de sueños todos tenemos derecho a soñar mira hace hace perdona di una charla en Quito una vez y sabes ya has visto como hago yo y claro ahora estoy sentado pero cuando estoy de pie en el escenario me muevo paseo grito gesticudo soy mucho más expresivo todavía y bueno acabo la charla me fui y volví al cabo de diez años diez años y me viene un señor y me dice mire señor Sierra y Fabra tengo noventa años hace diez años usted estuvo aquí en Quito y nos dijo que no perdamos nunca la curiosidad que no hay nada peor que perder la curiosidad que la gente joven muchos dicen aquello de yo ya lo sé todo o a mí que me cuentas o no sé qué y no pero es que es peor en la gente mayor porque perdemos la curiosidad como soy mayor dice mire yo tenía ochenta años hace diez y decía ay cuánto me gustaría aprender esto de la informática que estaba empezando al igual pero claro con ochenta años para lo que me queda y me decía mira si pudiera ahora me gustaría estudiar pero claro tengo ochenta años para lo que me queda y dice y usted nos dijo que mientras estemos vivos y podamos tenemos el deber de seguir haciendo cosas porque la vida es única es corta se acaba y luego te mueres y adiós muy buenas así que si vivimos equis tiempo hasta el último día si puedes si estás en una cama con un cáncer pero si puedes aunque te doyela algo tienes la obligación contigo mismo de hacer algo dice y usted me convenció sabe que he hecho esos diez años he hecho una carrera estoy haciendo otra estoy informática me contó todo lo que había hecho y me dice y ahora tengo noventa años y ya no pienso en para lo que me queda ahora pienso que llegará a los cien y que aún me queda mucho por hacer claro o sea te das cuenta de que que aún no siendo nadie yo en un escenario diciéndole a la gente hay gente que quiere oír esto hay gente que la edad que tengas yo imagino ese señor ochenta años ahí sentado diciendo para lo que me queda sale un tío y te pega cuatro gritos y te dice tienes que hacer tal tú puedes no sé qué y por lo que sea transmito una transmito una emoción y el tío estaba diciendo pues es verdad seré gilipollas porque no puedo y si me muero antes pues me muero antes pero voy a intentarlo bueno los sueños hasta que te mueres puedes puedes soñar bueno el manantial de todo lo que he leído claro también hay que diferenciar cuando era niño leía cómics mi héroe fue el capitán trueno y después flash gordon y rip kirby los dibujaba de grimond mi héroe infantil fue guillermo brown de riz malcompton y el escritor que me enseñó a escribir fue edgar reich burrus el autor de tarzán su forma de escribir fue la que la que primero me influyó luego ya de adolescente primero un libro que para mí muy muy importante fue el filo de la navaja de william somersen morgan y por supuesto el manantial ese fue el decisivo y luego ya que al acabar la escuela yo era un burro ningún maestro me dijo que leer entonces ¿sabes qué hice? me dije he de leer cosas porque si no serás un burro y me dije voy a leer un ruso y me leí el jugador de Dostoyevsky luego dije voy a leer a un americano y me leí las uvas de la ira de John Steinbeck aún está por aquí luego voy a leer a un francés y me leí y leía un libro de cada autor de cada país para hacer imagínate qué manera de hacer cultura alucinante a veces cuando me dirijo a alguien y digo tú puedes hacer este descaro entonces me dirijo a cámara porque me dirijo al espectador directamente no sé yo voy a improvisar como siempre nunca planifico nada porque es imposible pues hola buenas ah perdón no iba a decir unos días no venga empecemos en serio